El Amor Me Quema El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Fela El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Fela O Malea Simbala O Matelano de Zamba O Malea Simbala O Matelano de Zamba O Malea Simbala O Matelano de Zamba O Malea Simbala Gracias por ver el video.